La prensa escuela nos dice, ¿cómo vas a aprovechar ese recurso tan bueno que debes utilizar? Es el rico colombiano que a todos nos va a informar, y si bien no aprovechas, mucho nos puede aportar. Es un recurso valioso, que información buena tiene, y a todos y sin acoso, nos educa y entretiene. Si se aprovecha constante, buena herramienta será, pues en todas nuestras áreas se puede utilizar.